Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Como ya pueden ver, aquí les estoy enseñando cómo decorar macetas para que las pongas en tu deck, en tu porch o en tu yarda. Y aquí les voy a enseñar cómo hacer una de ellas. Estos son los materiales, van a ir viendo mientras voy haciendo. Y estas macetitas las conseguí en Michaels. Si necesitas saber dónde consigues el resto de materiales, me puedes escribir acá abajo en comentarios y yo con gusto te puedo decir. Algo que cambiaría al hacer esta maceta es primero pintar y después armarle. Porque de esa forma sería más rápido para pintar y no estaría teniendo problemas para la secada. Como dice el dicho, de los errores se aprende. Por esa razón les estoy mostrando aquí los errores que cometí para que ustedes no lo hagan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!